Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática. Bien, hoy vamos a empezar una serie de tutoriales que van a conformar lo que es el curso de Access 2016 desde cero. Vamos a ir explicando desde lo más básico hasta llegar a conformar una base de datos bastante amplia y con bastantes prestaciones para que las personas que sepan un poco puedan seguirlos, el que no sepa nada puede empezar desde cero y los que tengan conocimientos se puedan ir añadiendo según vamos metiendo lecciones donde explicaremos cosas más complicadas. Bien, pues empezamos. Bien, lo primero voy a explicar un poco que es una base de datos para quien no lo sepa. Bien, el concepto de base de datos lo aplicamos todos los días. Una base de datos pequeñita podría ser el listado de teléfonos que nosotros tenemos en nuestro móvil. Eso es una base de datos, tenemos nombres de la persona y el teléfono al que llamamos. Entonces eso podría ser una pequeñita base de datos. Por ejemplo, cuando cogemos un libro en la biblioteca, pues están todos en una base de datos de la que nosotros podemos seleccionar. Eso sería otra base de datos. Cuando nosotros hacemos una compra en el supermercado y pasan por el código de barras el producto, ese código de barras lo busca en la base de datos de productos que tiene ese supermercado. Y así prácticamente todos los datos que nosotros podamos manejar a diario o que manejan para que nuestra vida sea más fácil es una base de datos. Bien, nosotros para hacer una base de datos vamos a usar este programa, la última versión de Access 2016. No es el único para hacer bases de datos, OpenOffice también tiene el suyo y hay algunas otras versiones por ahí que se podrían usar. Pero en nuestro caso a mí me parece que está muy bien el Access 2016 y vamos a usar, a mi entender, uno de los programas más potentes del mercado para hacer bases de datos. Bien, el primer concepto que vamos a ver, nosotros cuando hacemos una base de datos, lo que hacemos es que él nos va a crear un archivo de bases de datos. Aquí tengo uno, por ejemplo, que sería este, que pone nectuno1, que es el nombre que yo le he dado. Y la extensión de una base de datos de Access 2016 será accdb, que es algo así como AccessDatabase. Entonces, cuando nosotros guardemos, al igual que cuando guardamos un documento en Word, que queda guardado en el documento y nosotros nos lo podemos llevar, en Access es lo mismo. Este sería el documento donde dentro va a quedar todo el texto que nosotros metamos, si le añadimos imágenes, imágenes, etc. Todos los componentes de una base de datos. Una aclaración, en versiones anteriores, antes de 2007 se usaba este otro formato, el MDB. Este formato es todavía compatible con las bases de datos de Access desde 2007 hasta 2016, pero al contrario no. Si yo intento usar el formato acdb en una base de datos con programa Access 2003 o anteriores, no me lo va a dejar abrir, a no ser que tenga algún tipo de conversor. Entonces nosotros en principio vamos a usar este formato. Les hago una pequeña comparación. Esta es la misma base de datos y esta ocupa 2,94 MB. Y en MDB ocupa más, 3,59 MB. Evidentemente aquí tenemos poquitos datos, entonces nos da igual un formato que otro. Pero ya cuando la base de datos es muy grande, pues sí que interesa que nos ocupe menos espacio, sobre todo si la tenemos que transportar, etc. Luego veremos también que hay opciones de dividir la base de datos, etc. Bien, pues una vez explicadas estas pequeñas aclaraciones, empezamos con Access 2016. Bien, abrimos Access 2016. Bien, y lo primero que nos sale aquí es la pantalla de inicio. Vamos a ver un poco, aunque son muy parecidas a las de versiones anteriores. Bien, aquí a la izquierda yo voy a tener un listado de los documentos, las bases de datos de Access que yo he abierto últimamente. Me viene por días, normalmente suele venir las últimas más usadas, por semanas, incluso por meses. Ahí vemos un poco lo que tenemos. Y vemos que tengo de los dos formatos, ACDB o MDB. Y luego por aquí, por abrir otros archivos, como cualquier programa, yo podría venir aquí y buscar en mi ordenador, entrando por examinar, donde tengo bases de datos. Por ahí veríamos que hay alguna. Bien, aquí lo voy a cerrar porque ahora no me interesa ver más de eso y le doy para atrás. Y en esta segunda parte, lo que llamamos las plantillas. Bien, aquí nosotros vamos a tener algunas plantillas que él ya nos da y que nos va a permitir, pues si no queremos, digamos, crear nosotros la base de datos, pues utilizar una de las que él tiene. Entonces él tiene por aquí alumnos, canal de ventas, tareas de administración o incluso yo podría aquí buscar alguna de las que tiene en línea y así poder descargarlas. O incluso darle aquí donde pone base de datos y nos va a salir más plantillas. Ya vemos que ahí salen y aquí a la derecha tienen categorías que salen más. De todas maneras, esto lo veremos más adelante. Volvemos para atrás. Y lo que sí vamos a ver es como nosotros crearíamos una base de datos desde cero. Yo me vendría aquí a base de datos en blanco, le clicaría y lo primero que me pide es que le ponga un nombre. Vamos a venir aquí, por ejemplo, y le voy a poner prueba. Él por defecto le va a añadir la extensión .accdb y luego le podría decir donde lo quiero guardar, como cualquier programa. Entonces yo podría venir aquí a escritorio y lo voy a guardar ahí. Aquí es lo que les he dicho. Aquí ya me dice base de datos de Microsoft Access 2007-2016. Hace cdb. Entonces aquí él me deja guardar también con formatos anteriores. 2002-2003 o 2000 las dos son mdb. Claro, hay que tener una cosa en cuenta. Que si nosotros guardamos en mdb va a haber características de 2007, 2010, 2013 o 2016 que no van a estar disponibles. Porque ese formato no se va a poder abrir. Por ejemplo, hay una cosa que serían los adjuntos a la hora de meter imágenes, etc. Que no nos van a funcionar porque en esas versiones no existían. Bien, entonces yo aquí le daría a crear y aquí ya me sale la primera parte para trabajar. Bien, entonces aquí él ya me ha creado una tabla automática que nosotros aquí la vemos en la que nosotros podríamos meter datos. De momento no nos vamos a ir a eso e incluso más adelante la tabla automática tampoco la vamos a usar porque nosotros vamos a hacer las nuestras desde cero. Entonces eso como que nos va a interesar poco. Bien, entonces vamos a empezar por ver un poco lo que son los menús y la parte de las barras, etc. Bien, esta primera barra de arriba se llama barra de herramientas. Entonces esta barra de herramientas por defecto tiene tres cosas. Tiene el guardar. Que aquí una vez que le hemos puesto el nombre a la base de datos pues simplemente con que le demos ahí guardar él añadiría. Realmente en access los datos que vamos metiendo él los guarda automáticamente. Solo tenemos que darle a guardar cuando hay algún cambio en la estructura. De todas maneras lo veremos más adelante. Tenemos botón de deshacer y rehacer y si necesitaríamos más botones le daríamos aquí y él nos ofrece algunos. Pues por ejemplo que digamos oye pues me va a interesar por ejemplo impresión rápida o me va a interesar modo mouse táctil. Que esto sería por si tenemos una pantalla táctil, etc. O cosas así o por ejemplo digo oye pues me interesa también el de abrir. Pues yo le doy aquí y él ya me lo añade. Y así podría ir añadiendo comandos que no sean útiles para no tener que acceder por ahí. Si necesitamos algún comando que no esté aquí yo le daría aquí y iría aquí donde ponemos más comandos. Y aquí tengo todos los que yo tengo a nivel del programa. Tengo comandos más utilizados y clicándole aquí tengo todos. Entonces ven que es una lista muy muy grande. Si alguno que utilizamos mucho pues simplemente le marcaríamos por ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero este que pone actualizar lista. Le digo agregar y le digo aceptar. Y ahora aquí ya lo tendría actualizar lista. Si quiero quitar los comandos porque ahora no me interesan esos que he puesto ahí. Por ejemplo el de abrir pues yo vendría aquí y lo quitaría. Y el de actualizar lista pues ya tendría que entrar por aquí por más comandos. Y venir y quitar. Entonces esto es válido para todas las versiones desde Access 2007 sale así. Y también en Word y en Excel. Bien luego ya pasaríamos a lo que se llama la cinta de opciones. La cinta de opciones que si ustedes han usado alguna versión de Word o de Excel ya la conocen como funciona. Pero yo se la voy a explicar. Bien en principio. Ahora esto ya funciona por pestañas. Nosotros vamos a tener varias pestañas. Tenemos inicio. Tenemos crear. Tenemos datos externos. O sea cada una. Estas cuatro son fijas. Durante todo el programa. Y luego vamos a tener pestañas emergentes. Que son estas dos. Por ejemplo aquí pone campos y tabla. Estas dos. Hacen referencia a lo que estamos usando. En este caso. Como tenemos aquí una tabla que él nos ha creado. Pues nos ha sacado aquí ya dos pestañas. Con herramientas para esa tabla. Si yo por ejemplo cerrar esa tabla. Le voy a dar aquí a la X. A mí me desaparecen ya las pestañas. Entonces. Dependiendo donde estemos. En una tabla. En una consulta. En un formulario. Pues tendremos diferentes tipos de pestañas. Tenemos una más general que es la de inicio. Donde yo normalmente pues haría las opciones de copiar. Pegar tipos de letra. En crear. Donde iría creando mis elementos. Las tablas. Las consultas. Formularios. Los informes. Veremos que es cada cosa. Y luego algunas que son más generales. Como datos externos. Para poder importar. Exportar datos. Entre diferentes programas. O diferentes bases de datos. Y las herramientas de la base de datos. Donde yo podría guardar en formatos. Reparar la base de datos. Bueno iremos viendo todo eso. Y luego aquí. Tendría. El menú de archivo. Que volvemos un poco a lo que. Donde estábamos antes. Y donde vamos a tener algunas opciones. Como las que hemos visto antes. Nuevo. Abrir. Guardar como. Aquí también nos permite. Diferentes formatos. Ya veremos para. Para que sirven. Aparte de los que hemos visto. Etc. Bien. Volvemos para atrás. Y en la versión de. Access 2016. Tenemos aquí. Una especie de ayuda. Que pone. Que desea hacer. Entonces yo podría venir aquí. Escribir un poco mi búsqueda. Y él. Es una manera de que te saque. Una parte de la ayuda. Para. Para que sea más fácil. Yo podría venir aquí. Por ejemplo. Decirle. Crear. Tabla. Bien. Entonces ahí me viene. Yo le daría aquí. Y él. Directamente. Como ven. Me ha creado una tabla. Sin preguntarme mucho. La básica. Que como hemos dicho. No nos va a interesar mucho. Pero luego aquí. Pues yo tendría. Algunas opciones más. Por ejemplo. Aquí tiene. Diseñar un formulario nuevo. Formularios en blanco. Él te va guiando un poco. Te va dando opciones. Pero bueno. Esto a nosotros. No nos va a hacer falta. Porque. Nosotros. Lo vamos a ir viendo. Y de esa manera. Nos vamos a. A aprender a hacerlo. Sin necesidad. De tanto. Asistente. Que es la opción. Mejor. Bien. Esta cinta de opciones. En principio. Si nos molesta. Podemos hacer lo siguiente. Clico en cualquier pestaña. Dos veces. Y se esconde. Si luego. Clico en ella. Me la vuelve a sacar. Y al pinchar otra vez. Se va. Y si clico otra vez. Dos veces. Se vuelve a quedar ahí fija. También la puedo esconder. De aquí. De esta flechita. Y luego. Si le vuelvo a dar. Y la quiero fijar. Le puedo dar. A este. Símbolo. Como un pincho. Un clip. Y. La volveríamos a tener. Entonces. De esa manera. Pues. Tendríamos. Tendríamos. Visto eso. Bien. Ahora lo que voy a hacer. Es. Abrir. Un ejemplo. De una base de datos. Que yo. Durante el curso. Les iré dejando. En la descripción. Del vídeo. Diversas bases de datos. Para que no tengan. Que buscar los datos. Para trabajar con ellos. Bien. Me voy a salir. Y me voy a abrir. Esta. Nectuno ACDB. Bien. Entonces. Aquí. Me va a salir. Ahora que me han salido. Formularios. Pero si le doy a esta flecha. Me va a salir. Todo lo que yo tengo. Por ejemplo. Podría sacar tablas. Ahí tengo yo. Las tablas. Las tablas. Y si yo. Clico en una tabla. Automáticamente. Me saca los datos. De la tabla. Que ya veremos. Lo que les he explicado. Como se. Crea una tabla. Como se meten datos. Etc. Entonces. Según yo. Voy. Abriendo tablas. Pues él. Me las va mostrando. Ahí. Para yo. Poder. Poder ir pasando. Entre una y otra. Etc. Y las tablas. Lo único. Que les voy a adelantar. Aquí. Es que tienen. Como dos. Dos opciones. Voy a tener. La vista. Que sería. Esta. Que es la vista. Ya de. Preliminar. O como le queramos llamar. Donde nosotros. Podemos ver. Lo que es la tabla. Ya. Con todos sus datos. Y tenemos. La vista. Diseño. Que es dándole aquí. Y aquí. Lo veríamos. Que desde aquí. Es la estructura. De donde se crea. La estructura. Y si le volvemos a dar. Al cuadro. Pues volvemos a esta vista. Donde tendríamos. Todos los datos. Entonces. Eso sería. Una de las primeras opciones. Simplemente. Si nosotros. Abrimos una base de datos. Y no sabemos hacer. Pero queremos ver los datos. Entonces. Con eso. Sería. Es suficiente. Para ello. Muy bien. Pues hasta aquí. La primera lección. Del curso. De access. 2016. Si ustedes. No tienen la versión. De access. También podrían usarlo. Con 2013. O 2010. Con algo. Habrá algunas opciones. Que no. Sean iguales. Pero. Si. Bastante. Similares. Muy bien. Pues hasta aquí. La primera lección. Del curso. De access. 2016. Si les ha gustado. Pues me pueden dar un like. Si pueden suscribir. A mi canal. Ya saben. Ahí abajo. Donde pone. Suscribirse. Y así. Van a estar informados. Del vídeo. O vídeos. Que subimos. A diario. También. Me pueden seguir. En las redes sociales. Tienen. Todos los enlaces. Debajo. Y. En las webs. Dbm. Informática. Y. La buhardilla. Dbm. Cualquier comentario. Sugerencia. O petición. Me lo ponen debajo. Como siempre. Ya saben. Que yo contesto a todos. En este caso. Del curso de access. 2016. Yo voy a ir subiendo. Los vídeos. Más o menos. Cada dos días. Mi intención. Es hacer lunes. Miércoles. Y viernes. Y luego. Pasaríamos otra vez. Al siguiente lunes. En el fin de semana. Nos subiría. Vídeo de access. De otras. De otras. Temáticas. Como siempre. Nbm. Informática. O en la buhardilla. Dbm. Y así. Dejarles un día. De por medio. Para que puedan ir. Siguiendo el curso. Muy bien. Pues eso es todo. Por hoy. Y. Espero que sigan. Con gusto. Este curso. Coaligo. Muy bien. Pues espero que sigan. Este curso. Y les espero. En la próxima entrega. Un saludo. Y hasta el vídeo. De mañana.